Hola amigos Cicudes, la riqueza del patrimonio cultural de Madrid es tan extensa como su propia historia. Nosotros queremos mostrar otra obra menos conocida, aunque no por eso menos importante. Estamos en el Jardín de Anglona. El Jardín del Príncipe de Anglona está situado en el barrio de La Latina, concretamente en la parte baja de la plaza de la plaja. En el Jardín se haya dosado al Palacio del Príncipe de Anglona, construido en el siglo XVI y restaurado en 1802. Uno de sus habitantes más ilustres fue Pedro de Alcántara, Tellez y Girón Pimentel, y Pimentel, príncipe de Anglona, y miembro de la Casa Osuna, que destacó como militar en la Guerra de la Independencia Española. Además, le dirigí el Museo del Prado y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Creado en 1761, está abierto al público desde 2002, cuando tuvo lugar la última reforma. Por su configuración y su fuente, tiene mucho de jardín árabe. La fuente de granito con pie labrado es el centro de atención. Por los laterales, podemos observar dos pérgolas que custodian el paseo, que sirven de apoyo a la planta trepadora. Debido al grande nivel que existe entre la plaza de la plaja y la calle Segovia, se puede decir que el Jardín del Príncipe de Anglona es un jardín colgante sobre la calle de Segovia. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!